Muy bien, y nos vamos a ir inmediatamente hasta el aeropuerto. Llegó Juliana Barrientos, nuestra hermosa Miss Bolivia, representante digna Cochabambina. Adelante, Carolina. Vamos a mostrar al mundo entero lo que está hecho Bolivia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad que desde principio a fin ha sido reto, lo hemos logrado, hemos aprendido, seguimos preparándonos y ahora de la mejor forma para el Miss Universo. ¿Llevamos partido a la candidatura? Ha sido una experiencia maravillosa, cada cultura, cada integrante, cada candidata tenía algo bonito que aportar. Y yo digo, la Miss Bolivia perfecta es algo que cada una de las chicas tenía. ¿Para cómo te preparas rumbo a la comisión? Bueno, son varias cosas que vamos a ver ahora para la preparación, oratoria, pasarela, también la proyección escénica, así que varios puntitos que ahora con la agencia estamos trabajando. Llevando el nombre de Cochabamba en alto. Así es, el nombre de todos mis cochalos en alto, así que ahora vamos a estar con actividades aquí. Y bueno, los invito a todos a que puedan ser parte de este camino. ¿Cómo se pueden seguir apoyando ya por el camino? Claro que sí, los invito a todos a que puedan seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Juliana Barrientos, o en TikTok como Juliana, qué buena eres. Claro, un poquito de la mente de ti, de la experiencia de toda la gente. Ha sido increíble, la verdad que han sido varios retos, ha sido una superación también a uno mismo. Y bueno, ahora que llevo el nombre de Bolivia, ya es una responsabilidad más grande también. ¿Cuáles son tus actividades para el día de hoy, Juliana? Cuéntanos. Bueno, el día de hoy, al mediodía, tenemos una actividad con toda la prensa, con todas las personas que han sido parte de este proceso rumbo al MIS Bolivia, la organización del MIS Cochabamba. Y en la tarde vamos a estar, vamos a visitar también una fundación, ahora a las 11 de la mañana. Y en la tarde vamos a estar haciendo una actividad con toda la gente a la que ya voy a estar invitando. Me gustaría la gente, ¿quién es Juliana Barrientos? Bueno, Juliana Barrientos es una orgullosamente cochabambina, una chica que estudió bioquímica y farmacia y ahora es de la MIS Bolivia. Y bueno, son tantas cosas también, ¿no? Una chica que tenía un sueño de representar a su país y ahora lo está haciendo. ¿Cuáles son tus pasiones? Mis pasiones, la música, el piano, los idiomas, mi profesión que amo, mi profesión que es de química. Así que busco a todos los que me ven que sean una inspiración, ser una inspiración para ellos para que también puedan aprender el idioma que quieren, sacar el título profesional que quieren o tocar un instrumento. Y es una llegada corta que vas a tener a Cochabamba, ¿no? Y aparte es empezar con tu preparación. Así es, va a ser una llegada corta porque ahí retornamos a Santa Cruz para ya continuar con la preparación al MIS Universo. ¿Qué expectativas para el MIS Universo? Uy, las expectativas son altísimas. La verdad que lo que queremos es que sea el año de Bolivia, ¿no? Entonces, realmente me puse la camiseta bien puesta de todos los bolivianos para hacer una gran representación. ¿Cuáles son las bandas que han ganado allá en el MIS Universo? Bueno, en el certamen del MIS Bolivia nos llevamos tres de los seis títulos previos y la banda más importante que era la del MIS Bolivia Universo. Claro, llevándose también el nombre de Cochabamba en alto. Sabemos que son varias mises cochabambinas que ahora... Pienso en las palabras de Juliana Barrientos, la representante cochabambina que ahora lleva el nombre de Bolivia tras consagrarse como la MIS Bolivia Universo 2024, la máxima corona en el certamen de belleza más importante de nuestro país. Una visita corta a Cochabamba donde estará realizando distintas actividades ya también con miras a la preparación que tendrá para el certamen más importante que es el MIS Universo que se llevará a cabo en México. La fecha todavía está por definirse. Pero de esta manera, Juliana Barrientos, nuestra soberana, es recibida en Cochabamba. Una gran cantidad de personas se ha dado cita en el aeropuerto. Jorge Birsterman, familiares, amigos, también hay distintos grupos folclóricos para darle el recibimiento que merece nuestra representante cochabambina que ahora también nos representará a todos los bolivianos en el MIS Universo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en el aeropuerto Jorge Birsterman. Muy bien, observamos entonces en este momento las imágenes de nuestra representante, nuestra hermosa MIS Bolivia, MIS Cochabamba, que está llevando en alto definitivamente el título de Bolivia. Ella planea prepararse para el MIS Universo y justamente es una candidata que tiene mucho, pero mucho talento, mucho de qué hablar a nivel internacional. Habla cuatro idiomas, es bioquímica, es una persona sumamente preparada y obviamente hermosa físicamente. Vamos a estar haciendo seguimiento de todo lo que ella va realizando de ahora en adelante para seguirla y apoyarla obviamente en todo este proceso. Gracias Carolina, más adelante volvemos con usted.